Para hacer la inscripción de las personas estudiantes en alguna disciplina, nos dirigimos a la plataforma e ingresamos al deporte al cual vamos a hacer las inscripciones. En este caso, ajedrez. Nos aparece el mensaje y también la información del centro educativo. A continuación, seleccionamos la etapa y la categoría. En la nueva pantalla nos aparecen las reglas de inscripción, así como también la posibilidad de elegir la persona jefe de delegación y un representante legal. Si el representante legal es funcionario, automáticamente nos va a aparecer en el lado de sí. En el caso de no ser representante legal, seleccionamos no e ingresamos los datos manualmente. Seleccionamos sí. Siguiente. Y a continuación, tenemos los espacios para poder inscribir a las personas estudiantes. Vamos a inscribir dos personas individuales. También tenemos la posibilidad de agregar equipos. Vamos a agregar un equipo. Seleccionamos otro estudiante o agregamos, en este caso, otro estudiante para el equipo 1. Perfecto. Ahora, podremos previsualizar la boleta con toda la información. Vemos las personas estudiantes participantes individuales y tenemos el equipo. Si los datos están correctos, podemos darle clic en el botón siguiente o, en este caso, podemos quitar estudiantes de los equipos o agregar, en este caso, más estudiantes o más equipos. Damos clic en el equipo 1. Damos clic en siguiente. Y a continuación, nos aparece el mensaje de que el registro fue actualizado, las personas estudiantes han sido registradas y tenemos la boleta de inscripción. Esta boleta de inscripción la podemos descargar. Y finalizar el proceso de inscripción. Gracias. 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 Gracias.